Mira, mira, ahora vengo a cantarle a mi madre querida La mitad de mi corazón ¡Mamá! Propio estilo, huele castillo En este día de las madres estoy lleno de dolor ¿Por qué no la tengo cerca? Ayer tarde se marchó ¿Por qué no la tengo cerca? Ayer tarde se marchó Todo el que pierde es su madre Ahora sabe lo que siento Una angustia y un dolor Y un amargo sufrimiento Madre, madre En tu día yo te canto Madre, eres la estrella que guía mis pasos Para una madre no hay Hijo malo ni con parón Para ella sus hijos son Pedazo de corazón Para ella sus hijos son Pedazo de corazón Hay todo el que cuida a su madre Dios lo mira desde arriba Yo le doy gracias a Dios Porque yo le doy gracias a Dios Porque yo la tengo viva Madre, madre En tu día yo te canto Madre, eres la estrella que guía mis pasos Mamá Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentre Porque ahora me doy cuenta Que todo el que no tiene madre No es nadie en el mundo Porque todo lo que tengo Se lo agradezco a Dios Y a ti mamá Ella que nos dio la vida Con amor sincero y tierno Pasaba noches en vela Cuando nos veía enfermo Es que la ausencia de madre Nada lo llena en el mundo No hay amor que se compare Como el de madre en el mundo Madre, madre En tu día yo te canto Madre, eres la estrella que guía mis pasos Madre, madre En tu día yo te canto Madre, eres la estrella que guía mis pasos Madre, madre Eres mi madre Eres mi madre y mi padre Madre, madre Madre